Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de farmacología molecular. Estos videos especiales sobre el proyecto final de la materia. Vamos con el último de la trilogía, que son estudios basados en la química computacional. Lo que vamos a empezar a definir es que podemos tener diseño racional basado en el ligando y diseño racional basado en el receptor. Si recuerdan muy al principio del curso de farmacología, decíamos que los elementos esenciales para entender la acción farmacológica eran el ligando y su interacción con el receptor. De esa misma manera, también el diseño racional de fármacos se va a basar en entender el ligando y en entender el receptor. Si yo quiero hacer un diseño racional basado en el ligando, lo que yo debo tener es una base de ligandos. Entonces, esta base de datos de ligandos, que pueden ser que ya los tenga yo en el laboratorio, puede ser que los esté diseñando, como es el caso de nosotros, pueden ser ligandos que yo saque de una base de datos pública, puede ser que sean ligandos donde yo tenga los datos, incluso de actividad biológica, generada de manera experimental por mí o que estén disponibles en la literatura científica. Entonces, aquí lo primero es tener esta base de datos de ligandos. Si yo quiero hacer diseño basado en el ligando, bueno, puedo tener distintas estrategias. Puedo tener lo que son los estudios CUSAR, los estudios de relación estructural de actividad de tipo cuantitativo. En lo que vamos a tratar de hacer de manera muy, muy somera, y esto valdría la pena quizás hacer otro video para revisar lo que son los estudios CUSAR, pero que tratamos allá en los estudios CUSAR es una ecuación que me correlacione la actividad biológica con algún parámetro físico-químico o geométrico o de conectividad de la molécula que me permita predecir la actividad biológica de moléculas no conocidas. Entonces, aquí el uso de esta ecuación me va a permitir identificar qué propiedades moleculares son importantes para la actividad biológica y nosotros podemos después, a partir de esto, diseñar una molécula que cumpla con estas condiciones de propiedades físico-químicas o de conectividad y con eso predecir su actividad biológica a partir de la ecuación que yo esté generando. Para hacer esta ecuación, pues yo necesito mi base de datos, pero también necesito la actividad farmacológica cuantificada, ¿no? También podemos hacer modelos farmacofóricos donde aquí lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las porciones moleculares indispensables para que tenga actividad farmacológica. Entonces, igual vamos a tener una base de datos de ligandos. Voy a conocer su actividad farmacológica y voy a empezar a fijarme qué propiedades de conectividad, qué propiedades de grupos funcionales son los que están asociados a las moléculas que tienen mayor actividad biológica. Entonces, voy a empezar a decir, ah, mira, pues aquí cuando tú tienes un benceno que está a tres ámbitos de distancia de un grupo hidroxilo, todas las moléculas que tienen eso son moléculas que tienen actividad farmacológica, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que ese benceno y ese grupo hidroxilo son necesarios para la actividad farmacológica y que en los nuevos diseños de moléculas que yo haga, esas dos porciones las tengo que mantener y yo puedo tratar de modificar las demás, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este tipo de diseños. En el diseño racional basado en el receptor, lo que yo necesito es la estructura tridimensional del receptor. Esta estructura tridimensional del receptor yo la puedo hacer por un modelado por homología, por ejemplo, lo puedo hacer por cristalografía de rayos X, lo puedo hacer por estudios de resonancia magnética nuclear o, como lo haremos nosotros, pues que alguien, otro grupo de investigación ya lo haya hecho y lo haya publicado en el Protein Data Bank. Es así como lo podemos hacer nosotros. También, cuando tenemos este tipo de estudios, podemos hacer estudios de diseños de NOVO. ¿Se acuerdan que al inicio del curso dibujábamos cavidades moleculares y planteábamos fragmentos que pudieran asociarse a estas cavidades, ¿no? Que decíamos, bueno, aquí tienes una arginine, tienes una alicine, tienes un aspartato, qué tipo de grupos funcionales pueden interaccionar con ellos y que después sigamos conectando con linkers estas porciones moleculares. Bueno, esos ejercicios que hacíamos al principio del curso es el fundamento de los diseños de NOVO, donde a partir del conocimiento de la cavidad del receptor, del sitio activo en el receptor o de la enzima, yo puedo empezar a diseñar moléculas diseñadas específicamente para unirse en estos sitios. O podemos usar estrategias de complemento molecular, que es lo que vamos a hacer en este proyecto. Aquí, pues, la realidad es que no es que un grupo de investigación use una estrategia o use otra estrategia. En realidad, al final, las dos estrategias se usan de manera complementaria. Algunas dependen también de la información que tú tengas disponible, pero en realidad es que siempre hay un punto en común, ¿no? Entonces, podemos hacer estudios de target phishing, que es lo que vamos a platicar ahorita, y esto nos puede llevar después a hacer estudios de screening virtual, que es básicamente lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este proyecto. Vamos a hacer un poquito de target phishing para entender cómo funciona, aunque nosotros en el proyecto más bien ya definimos qué proteína vamos a atacar, y después, a partir de esto, haremos un screening virtual. Esto es aquí lo que les decía en el target phishing, aunque de manera general, al inicio del proyecto, ya tenemos clara opción de dónde vamos a ir dirigido. Podemos ir de pesca y tratar de ver a qué otras proteínas pueden unirse los ligandos que conforman mi base de datos. Lo que vamos a hacer en esta técnica quimioinformática es comparar la estructura de ligando con otras estructuras que vamos a tener en la base de datos y que se sabe que se unen a ciertas proteínas. Entonces, con esta base de datos, que pueden ser públicas, pueden ser privadas, va a tener información que correlaciona la estructura de moléculas con actividad biológica determinada experimentalmente. Lo que vamos a usar nosotros para hacer target phishing ya lo hemos manejado, es el Swiss Target Prediction. Ahí viene la liga para accesar a esta página. Y aquí lo que se hace es un análisis por semejanza estructural. Entonces, vamos a ver cómo se usa. Entonces, ahí tenemos el nombre de la página, Swiss Target Prediction. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, aquí viene la cita. Ahí lo que van a encontrar en esta cita es cómo se hizo la construcción de este programa. Entonces, vale la pena echarle una lectura donde habla de esto de la semejanza estructural. Entonces, vemos que aquí para el programa puedo pegar el código SMILES, que ya supimos que ya lo guardamos. Cuando se habla de datos, ahí, por ejemplo, yo tengo guardados algunos. Entonces, ustedes pueden poner copy-paste para pegar ahí el código SMILES de su molécula y listo, ¿no? No tienen que volverla a dibujar como lo voy a hacer yo ahorita. Voy a volver a dibujar la molécula del ibuprofeno, que es el que estamos manejando para explicar lo del proyecto. Ahí ya dibujamos la molécula. Entonces, ahí está, no hay problema. O si ustedes ya tienen el código SMILES, que se espera que sí, pues ya ustedes simplemente lo pegan ahí y le dan clic a donde dice Predict Targets. Entonces, aquí el programa se va a tardar un poquito. Depende de qué están saturados del servidor, depende de su servicio de internet. Y bueno, parece que sí, está corriendo más o menos rápido. Entonces, ahorita nos va a generar una serie de informaciones donde nos va a platicar de los targets a los que probablemente se una la molécula que tú dibujaste. Entonces, aquí el programa efectivamente me predice que el ibuprofeno se va a pegar a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2. Y lo que es importante aquí decir es que el programa lo que nos da es una probabilidad de que se una a estos targets. No nos está diciendo la afinidad con la que se va a unir a estos targets. Simplemente nos está diciendo la probabilidad con la que la molécula que yo dibujé se una a la lista de targets que yo estoy mostrando. Entonces, eso es importante decirlo. No dice la afinidad. Está diciendo la probabilidad de que esta proteína sea un target de la molécula que tú dibujaste. Entonces, ahora la tabla que vamos construyendo se va a ir viendo así. Entonces, aquí ya teníamos lo de la lista de moléculas, qué modificación hicimos, el código SMILES. Y ahora vamos a incluir una cuarta columna que sería el target que nos pedijo SwissTarget, ¿no? Entonces, vean que las aproximaciones más conservadoras, que son la modificación 1 y 2, donde hicimos homología e hicimos isosterismo clásico, mantienen el mismo target, ¿no? Entonces, son aproximaciones, digamos, más conservadoras. Y la 3 y la 4, que son un poquito más agresivas o menos conservadoras. No agresivas, menos conservadoras. Hicimos un cierre de anillo, más un isosterismo clásico. O sea, aplicamos dos modificaciones. O para la cuarta molécula usamos scaffold hopping. Y aquí, pues, sí, ya nos cambia un poquito la jugada y nos predice otro tipo de moléculas, otro tipo de proteínas a las cuales se puedan unir este tipo de ligandos nuevos que inventamos. Entonces, aquí, insisto, no quiere decir que ya se vayan a unir, ¿no? O sea, esta es una predicción de cómo se van a unir. Probablemente se peguen a este tipo de proteínas, pero no nos está diciendo con qué afinidad se van a unir. Entonces, de aquí, por ejemplo, si no sabemos por dónde empezar, tenemos una base de datos gigante y no sabemos por dónde empezar, bueno, podemos hacer un target fishing, nos vamos de pesca, y yo ahora sí que literalmente a ver qué encontramos. Entonces, aquí podríamos decir que mi modificación 3 podría servir para un nuevo proyecto donde quisiéramos hacer inhibidores de la monoaminoxidasa, por ejemplo. Vamos ahora a la siguiente, el acoplamiento molecular, el acoplamiento molecular automatizado, o conocido como molecular docking en inglés, o simplemente docking, tiene como finalidad buscar la conformación y posición óptima de un ligando dentro de un blanco molecular, que se llama docking ligando proteína, o la posición y conformación más favorable entre dos macromoléculas. Generalmente, es un tipo de docking proteína a proteína, o incluso hay docking proteína ácido nucleico. Los ingredientes que yo voy a necesitar para hacer un estudio de docking van a ser la estructura optimizada en 3D de los ligandos, que eso ya lo generamos, ya tenemos nuestra base de datos generada con las moléculas en el archivo mol y que las optimizamos en 3D. La estructura 3D de la proteína a estudiar, que la vamos a descargar del Protein Data Bank, o la podemos simular con estudios de homología, que eso no lo vamos a revisar en este video, pero podemos luego platicar de ello. Y el último ingrediente, pues va a ser un software que nos permita hacer el acompañamiento molecular. Desde luego, el programa que vamos a usar en el proyecto es el Molegro Virtual Docker. Va a existir, aparte de Molegro Virtual Docker, una serie de programas que podemos usar. Algunos van a ser gratis de uso académico y que están bien establecidos dentro de la comunidad científica, como es el caso de Autodoc. Algunos son de pago. Ponemos algunos ejemplos. Glide, Gold, Flex, CLC. Hay varios que ponen Molegro, aunque Molegro ya no lo producen. Pero podemos usar una serie de distintos software de pago, cuyos precios varían enormemente. Entonces, es importante hacer como un análisis de qué tipo de programas me combina hacer. Me conviene adquirir, ¿no? El Autodoc es gratuito para académicos y funciona bastante bien, ¿no? Entonces, los pasos que vamos a seguir para el estudio de acompañamiento molecular generalmente son los mismos para todos los programas. Hay algunos que varían, ¿no? Tienen distintos algoritmos, pero básicamente esos son los pasos, ¿no? Lo primero es obtener y preparar el ligando 3D, que es nuestra base de datos. Ya lo hicimos. Obtener y preparar la proteína en 3D, que es lo que vamos a hacer. Definir el sitio de búsqueda. Esto es importante. Voy a buscar en el sitio activo de la proteína. Ya conozco un sitio de búsqueda. Entonces, eso va a ser una cosa que se llama docking local. Cuando uno hace docking local, me voy a remitir al dibujo de aquí, ya sabe que quiere buscar a quien necesita aquí. Entonces, aquí, yo nada más voy a, en lugar de buscar en toda la proteína, solamente voy a buscar en una región de la proteína donde yo sé por alguna evidencia o porque es ahí donde me interesa explorar, que ahí se va a unir mi molécula que quiero estudiar, ¿no? Eso se llama docking local. Si no sé nada de la proteína y no conozco nada, bueno, entonces tengo que buscar en toda la proteína. A eso se le llama docking local. Entonces, es diferente el concepto de estas dos ideas. El caso del docking local, pues, nos ayuda mucho. Tiene menor tiempo de cómputo, menor gasto de tiempo de computadora y, pues, nos va a orientar, ¿no? Que quiero hacer inhibidores que sean similares a lo que está en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? De hecho, en el proyecto. Pero si no tengo mucha información, bueno, a lo mejor me conviene hacer un docking global para encontrar sitios alustéricos, por ejemplo, o encontrar otros diferentes sitios de unión de miligando hacia la proteína. Luego vamos a usar el algoritmo de búsqueda. El algoritmo de búsqueda es algo similar a como plantear qué estrategia vas a usar para armar un rompecabezas, ¿no? El algoritmo de búsqueda es como la estrategia que tiene el programa para encontrar cómo se va a unir miligando dentro de la cavidad del sitio de búsqueda. Entonces, aquí, por ejemplo, en la gráfica que tenemos aquí, el algoritmo de búsqueda está tratando de pegar esta L que es el ligando así, o buscando si se va a pegar por aquí, o buscando si se va a pegar por acá, a lo mejor quiero probar por acá, a lo mejor quiero probar por acá. Y cómo va a definir ese tipo de formas de buscar son las estrategias que tiene cada programa. Entonces, hay algoritmos basados en métodos genéticos, por ejemplo, que son muy buenos. Hay otros que están basados en Machine Learning, que también son muy buenos. Entonces, aquí, dependiendo del programa, van a ser los distintos algoritmos de búsqueda que son como las estrategias que vamos a tener. Otro punto importante dentro del algoritmo de búsqueda es si vamos a usar docking flexible, docking rígido o docking semiflexible. Explico. En el docking rígido, asume que tanto la proteína que tú estás poniendo y el ligando que tú estás poniendo no se mueven. Es decir, no hay cambios conformacionales, no hay rotación de enlaces y entonces es como, literalmente, es como armar un rompecabezas, ¿no? Es donde el rompecabezas, por ejemplo, las piezas no se mueven, ¿no? A menos que hagamos trampa. Todo es rígido. Tanto los huecos de las piezas son rígidas como las piezas del rompecabezas son rígidas. Entonces, esto sería un ejemplo de docking rígido. Sabemos que no es la realidad. Sabemos que, pues, tanto las proteínas como los ligandos tienen libertad conformacional, tienen rotación de enlaces. Y cuando hacemos esa aproximación, es un docking flexible porque estamos diciendo que los enlaces rotables en tanto en la proteína como en el ligandos se van a mover. Esto, evidentemente, involucra un mayor tiempo de máquina, ¿no? En el caso del rígido, pues, como no se mueven, es simplemente como el rompecabezas. Veo si se pega o no se pega. Ahora imagínense que tuvieran rompecabezas donde las piezas se movieran y cambiaran de forma y también las cavidades, los huecos que va dejando el rompecabezas también cambiaran de forma. Esto nos va a llevar un mayor tiempo de procesamiento en nuestro cerebro, ¿no? Pues, lo mismo pasaría en el caso de las proteínas. Pero, en el caso del docking, en el caso del docking flexible. Algo que se usa más bien es algo intermedio, es un docking semiflexible o semirrígido donde vamos a dejar rígida la proteína y dejar flexible ligando o al revés. Generalmente, solamente uno de los dos asumimos que sea flexible y esto es como un paso intermedio, ¿no? Entonces, en el caso del programa que vamos a usar, vamos a usar un docking semiflexible nada más. Vamos a usar que la proteína quede rígida y el ligando quede flexible. Pero, si fuera de nuestro interés, podemos meter también el docking flexible en el caso de Mola y también tiene la opción de hacerlo así. Pero nos llevaría un mayor tiempo de computadora. Y a veces se obtienen o no resultados más o menos iguales, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a validar nosotros. Tenemos, después que ha encontrado las distintas posibilidades en que la proteína se una, que nuestro ligando se une en la proteína, el programa tiene que hacer una evaluación de cuál es la mejor forma en que se pegue el ligando. Y a eso le vamos a llamar puntaje o scoring, donde aquí el programa lo que hace es evaluar si el ligando se unió bien o no a la cavidad que te pusiste. Entonces, aquí vamos a tener el caso de la imagen otra vez. Vamos a suponer que el programa encontró tres soluciones para que el ligando se pegue en tu proteína. Encontró esta, la opción 1, encontró la opción 2 y encontró la opción 3. Y entonces, el programa va a evaluar cuál de las tres posibilidades es la que es mejor y lo va a hacer con base a este puntaje. Entonces, aquí en el caso de la gráfica es aquí este eje de las yeses justamente el puntaje. Entonces, aquí por ejemplo vemos que el ligando, la L, pues sí encajó, no encajó de modo perfecto, pero encajó bien, encajó bien, digamos bien a secas y le vamos a dar un puntaje que anda poco. aquí de plano en esta otra solución a las soluciones les vamos a llamar poses. Aquí en esta pose pues vemos que el ligando está totalmente perdido, no entra en la cavidad y entonces el valor de score que le pone es muy alto. Generalmente los programas de acoplamiento molecular le dan valores entre más chiquitos entre más negativos, quiere decir que es una mejor afinidad y afinidad teórica, un mejor score y si tiene valores de score más positivos, generalmente esto está asociado a una menor afinidad. Entonces aquí en el caso de molegro es ese, entre más negativo es el valor, quiere decir que es una mejor afinidad. Este score puede tener valores, puede tener unidades o no. En muchos programas de acoplamiento molecular el score lo reportan en kilocalorías por mol, en el caso de molegro es adimensional, no tiene unidades. Pero lo podemos relacionar con la afinidad que tiene la molécula por la cavidad. Y aquí en el caso de la opción 3 de la pose número 3 vemos que el ligando encajó perfectamente dentro de la cavidad y entonces le está asignando el score más bajo de todos. Entonces generalmente en los estudios de acoplamiento molecular trabajamos con la pose de menor puntaje o la que tiene la mayor afinidad y con esa vamos a trabajar. Generalmente se hace así, aunque también tú puedes tener otros criterios para escoger cuál pose. Otros criterios por ejemplo se basan en la probabilidad en que por ejemplo si pensamos que cada uno de estos puntos es una pose vemos que cada uno de los puntos que están sobre esta línea pudieran ser una pose entonces a lo mejor es más probable que se presente la pose número 1 en comparación a la pose número 3. Entonces aquí es un juego de probabilidad para el caso de este tipo de aproximación donde tú privilegias más bien para la elección de la pose la probabilidad en que se presente aunque no sea la de menor energía para el caso del proyecto que vamos a hacer vamos a manejar la pose de menor energía y tenemos que hacer un paso adicional que es la validación del método generalmente en este paso de validación del método lo que vamos a hacer nosotros es incluir dentro de nuestro estudio un ligando de referencia que ya sepamos cómo se va a pegar dentro de la calidad de búsqueda entonces aquí si vemos que nuestro programa nos reproduce de una manera cercana lo que se obtuvo en el método experimental ahorita lo platicamos un poco más entonces decimos que mi método de búsqueda si funcionó y que puedo confiar un poco más en los resultados recuerden que esto es una predicción y que no necesariamente refleja en la realidad pero si vemos que mi método si reprodujo lo que está reportado a nivel experimental pues puedo pensar que mi método si está funcionando entonces aquí vamos a sacar nuestra proteína en 3D del Protein Data Bank ahí viene la página este Protein Data Bank es un sitio donde se van a colocar las estructuras tridimensionales de las proteínas y estas estructuras tridimensionales se van a generar de manera experimental mediante difracción de rayos X que se denomina la técnica cristalografía de proteínas o por estudios de resonancia magnética nuclear o a partir de modelado por homología sería otro video platicar de eso de la cristalografía de los estudios de resonancia magnética entonces mejor lo remito a esos videos que están muy buenos también que explican muy muy padre entonces se los recomiendo si quieren profundizar un poquito más en esto en todos los casos ya sea por cristalografía por resonancia magnética o por homología se va a generar un archivo que contiene las coordenadas en plano cartesiano de X, Y, Z de cada átomo de la proteína excepto los hidrógenos entonces imagínense aquí es un es un archivo enorme un archivo gigante donde este se va poniendo la coordenada de cada átomo de cada residuo de la proteína entonces se ven haciendo archivos muy muy grandes pero que tenemos programas como generalmente los programas de componente molecular si lo hacen lo van a traducir en una estructura tridimensional como las que vemos en los libros de bioquímica entonces aquí vamos a ver cómo vamos a usar el proteína táctica entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la proteína en inglés y luego vamos a seleccionar la proteína vamos a poner de criterio hay muchos criterios para seleccionar la proteína que vamos a escoger ahí está vamos a ver a qué me refiero con esto generalmente se usa la proteína que tenga la mejor resolución aquí la resolución hay en cuenta que es como el pixelaje de las cámaras las cámaras de los celulares son de un chorro de megapíxeles en comparación con los primeros Nokia por ejemplo allí es el comercial pero bueno este pero bueno así ese es como el pixelaje y en el caso de nuestro proyecto vamos a considerar que tenga además un ligando dentro del sitio activo esto por qué lo hacemos por qué no usamos la forma APO es decir la forma que no tiene ligando porque recuerden que las proteínas los receptores y las enzimas pueden cambiar su conformación por la presencia de ligandos que estén en las cavidades cuando se pegan dentro del sitio activo o el sitio elostérico de la proteína o el receptor entonces nosotros vamos a hacer esa consideración de que ya tenga ese cambio conformacional requerido para hacer nuestra búsqueda de las mejores opciones de unión pero se podría hacer también con la forma APO no habría limitante en eso pero en el caso del proyecto vamos a hacer esas dos consideraciones mejor resolución y que tenga un ligando en el sitio activo por esta situación de ya pre-considerar los cambios conformacionales que pasan en el sitio activo por la unión de un inhibidor o de un ligando y finalmente vamos a descargar la proteína en formato del Protein Data Bank vamos a usarlo aquí vamos a escribir el nombre de la proteína vamos a trabajar con la ciclooxigenasa ya lo puse en English y si no ahí aparecen opciones también de opciones de búsqueda y van a aparecer un montón de proteínas aquí esto pasa porque se hacen distintos grupos trabajan sobre las mismas proteínas y van reportando estas estructuras tridimensionales en el Protein Data Bank entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar las de resolución más apropiada dijimos que vamos a hacer mínimo dos Armstrongs para el caso de la ciclooxigenasa si hay opciones si están haciendo una proteína de las cuales no hay muchas estructuras bueno podemos irnos hasta 2 o 3.5 vamos a dar clic ahí donde dice refinements para encontrar esa lupita y hay que empezar a buscar entonces ahí por ejemplo tuve suerte y la tercera estructura tiene al ibuprofeno que es justo en el que estoy manejando unido a la ciclooxigenasa 2 eso que va vamos a marcar ahora en color azul es el código del Protein Data Bank para esta estructura eso es importante recordarlo porque es el archivo con el cual vamos a identificar la estructura de Protein Data Bank que descargamos de esta página y hay que reportarlo en nuestro trabajo de investigación haciendo una revisión de que viene en esta parte bueno viene el artículo donde está reportada esta investigación tienen algunas cuestiones estructurales también y lo que me interesa ahorita que vean es que hasta abajo viene una opción que una parte se llama small molecules que son los ligandos que tiene esta proteína y hay varios que son se llaman co-cristalizadores generalmente tienen estas siglas de VOG NAG MAN y hay que fijarnos en que abrigatura tiene ligando en este caso es ilitrofeno y tiene la abrigatura IVP eso hay que guardarlo ahorita vamos a descargarlo vamos a cargar donde dice PDB Format entonces vamos a buscar este PDB Format y se va a guardar en nuestra computadora ya que se guardó en nuestra computadora lo que vamos a hacer es jugar ahora con el Molegro Virtual Docker entonces lo que vamos a hacer con el Molegro Virtual Docker ahí tenemos los pasos básicos es importar el archivo del Proteinatabank vamos a hacer lo que se llama limpieza de la proteína quitar co-cristalizadores que son esos que decíamos que eran VOG NAG MAN y las moléculas de agua vamos a seleccionar la cavidad de búsqueda buscando que coincida con el ligando por lo que decíamos hace un momento de que es para una referencia que vamos a tener nosotros de los cambios conformacionales que ya indujo en el receptor o en la enzima en la presencia del ligando y vamos a guardarlo en formato MVD ML ML que es el formato de Molegro entonces vamos a hacer eso ahí ya tenemos abierto nuestro programa de Molegro Virtual Locker le damos File Import Molecules y vamos a abrir ahí el programa está en mi carpeta de ligandos que le decía y vamos a abrir el archivo del Proteinatabank y vemos que tenemos un montón de cosas cofactores moléculas de agua proteínas y ligandos vamos a abrir primero la de proteínas vemos que vienen con distintos letras vamos a agarrar la que tenga la letra A es como un protocolo pero habría que analizar un poquito más pero vamos a usar remoto la letra A ahí vemos en los ligandos todos los copristalizadores y vemos el IBP que se recordarán era lo que correspondía al ibuprofeno y vamos a seleccionar también el que tiene la letra A vamos a quitar todas las moléculas de agua generalmente así se hace a menos que sepamos que haya una molécula de agua en particular que es importante para alguna cuestión de la proteína la vamos a dejar y en el caso de esta proteína que tiene cofactores los vamos a borrar también tenemos el grupo emo como cofactor de tal suerte que al final el archivo tiene que tener tres cosas un cofactor una proteína y un ligando los cofactores no siempre van a estar depende del tipo de proteína le damos importar y entonces ya tenemos que hemos importado los cofactores un cofactor un ligando y una proteína y con eso vamos a trabajar a veces hay que salvar dos proteínas pero eso depende mucho de de si vamos a trabajar con límers o no pero en el momento no vamos a trabajar hay una opción que se llama rendering donde ustedes pueden escoger como quieren que se vea la proteína pero ahorita no vamos a jugar con eso vamos a detect cavities que se hace en el menú de preparación el programa está hecho para tontos está para que lo puedas usar muy fácilmente para que solamente le des clic ya viene así como preoptimizado para que sea de fácil uso pero hay que leer el manual si quieren saber más hay que leer el manual del programa entonces vamos a escoger la cavidad esos que aparecieron en color verde son las cavidades entonces vamos a seleccionar únicamente la cavidad que coincida con mi ligando ahí tenemos mi ligando vean que quité las proteínas quité los cofactores quité las cavidades quité todo para que solamente aparezca en pantalla el ligando entonces vamos a ver que cavidad coincide esa cavidad no coincide si no coincide entonces la voy a borrar esa no coincide vamos a borrarla entonces botón derecho remove cavity esa no coincide botón derecho remove cavity esa sí coincide entonces me voy a quedar con esa cavidad con la que en mi caso particular esa es la cavidad que tiene un volumen de 56 y las otras dos no me interesan porque no son las que están asociadas al ligando y entonces al final mi archivo va a tener una cavidad un cofactor un ligando y una proteína hemos concluido el proceso de limpiado de la proteína de preparación del archivo y vamos a guardarlo en clase pharma ligandos y vamos a guardarle vamos a ponerle el nombre proyecto pharma ustedes le pueden poner el nombre que quieran el cox2 también para indicar que es la proteína cox2 y salvamos esto es importante hacerlo porque si de repente a las 2 de la mañana se te ocurre hacer un nuevo doqueo pues no tienes que volver a repetir todo otra vez entonces al guardar este archivo en formato mvdl ml ya lo tienes guardado y entonces ya puedes volver a doquear puedes volver a hacer el ejercicio todas las veces que sea necesario sin tener que volver a ir al proteína tabán descargarlo limpiar las moléculas de agua etc entonces lo siguiente es usar el comando de docking wizard ahí puse wizard docking pero es el programa de docking el comando de docking wizard y ahí vienen los pasos es muy sencillo entonces se pone f1 para cargar la secuencia de docking wizard seleccionamos la carpeta donde están los ligandos seleccionar la cavidad donde está ligando de algoritmo de búsqueda es decir la estrategia vamos a usar moldock optimizer y un punto importante recordar donde voy a guardar los resultados pues vamos a darle entonces ya que tengo mi archivo guardado voy a dar donde dice docking donde dice docking wizard y el programa te lleva de la manita no hay que hacer mucho le damos el play vamos a darle ahí click donde dice de data externa de color rojo le damos setup y vamos al directorio y vamos al directorio de ligandos a la carpeta donde tenía todos los ligandos eso va a permitir que todas las moléculas que estén en esa carpeta el programa las va a dockear le vamos a dar en preparación y vamos a darle always siempre vamos a dar always para que el programa asigne las cargas que va a tener cada átomo next vamos a darle palomita a todo lo que es la evaluación de ligando eso lo que me permite es decir si está muy torcido de ligando el programa va a castigar esa torsión exagerada entonces si está haciendo una torsión muy grande el programa va a castigar para que no sea la mejor ahí vamos a seleccionar la cavidad 1 que es la que dejamos esa esfera de 15 amstrung que es donde va a buscar ahí viene ese radio que dice 15 es donde va a hacer toda la búsqueda el programa en algoritmo le damos moldock optimizer ahí tiene 4 estrategias de búsqueda la más rápida es moldock optimizer vamos a darle un número de corridas de 25 es decir va a intentar 25 veces encontrar la mejor pose para cada ligando entonces aquí el número de corridas 25 es como algo que está bien es como un número apropiado si le pones más se va a tardar más pero a lo mejor si encuentras algo bueno o algo no lo demás aquí lo vamos a dejar igual aquí son el número de resultados que te va a dejar por cada corrida vamos a dejar que sea más de 5 ahí en donde dice output directory vamos lo demás lo se deja igual ahí tenemos que recordar bien ahí le voy a poner ahí test pharma le voy a poner a la carpeta y tengo que recordar que ahí van a estar los resultados por si me equivoco o algo entonces aquí el programa va a empezar a calcular el grid que es como una red de puntos que me van a ayudar a hacer el cálculo de la de la energía de unión y ahí empieza a correr entonces mi lentium dice que se va a tardar dos horas una hora y cincuenta va a acabar más o menos como a la media noche entonces bueno pues una hora bueno no quiero que el video dure una hora entonces ya pues ya lleva bastante tiempo ahí en esa gráfica lo que estamos mostrando es cómo va mejorando con cada rotación con cada estrategia de búsqueda va bajando el pintaje va bajando el score recuerden que entre más negativo es un mejor score eso está muy bien ahí vamos muy bien se va a tardar dice que 45 minutos en mi lentium este se me lleva un ligando pues no no sé si quieran esperar eso yo creo que entonces mejor vamos a aplicar la magia de la televisión y vamos a suponer que ya le cortamos ya nada más acabamos tres ligando para no tardarnos demasiado en el video pero bueno aquí la recomendación es que ustedes pueden correr el programa en la noche ya que no están usando su computadora y ahí lo dejan corriendo el programa entonces si es una lentium pues va a tardar mucho si tiene una muy buena computadora bueno pues lo va a hacer mucho más rápido entonces aquí lo que vamos a hacer para interpretar los datos es importar el archivo que dice document results vamos a seleccionar el tipo de score que vamos a usar rerank score y vamos a importar las poses recuerden que las poses son como las respuestas como las posibilidades que encontró el programa para decir cuál es la mejor interacción y esto nos va a ayudar a identificar nuevas posibilidades de diseño vamos a darle entonces ahí ya no acabó pero bueno yo le corté el clip y lo que vamos a hacer es que esa que parece como una hoja de excel la vamos a arrastrar hasta donde dice blogspace explorer y va a aparecer ese menú entonces vamos a que guardar que carpeta está porque se pierden lo cerramos y ahí viene la lista de ligandos que viene ligando 1 ligando 1 1 ligando 1 2 el programa tiene un problema que es que le cambia el nombre a los ligandos entonces que hay que ver qué número corresponde si es un molécula 1 es el desconocido 1 si es la molécula 2 es el desconocido 1 1 y así sucesivamente entonces aquí vamos a usar el rerank score y ahí tenemos que de las tres moléculas que acabó el programa la mejor es la 1 1 luego la 1 2 y la 1 es la más chafa entonces lo que vamos a hacer es darle en edit check all va a ponerle palomita a todas y le vamos a dar copy table y ese copy table me lo va a permitir llevar a excel va a copiar esos datos numéricos los va a copiar en excel y entonces ya eso me puede servir para analizar los datos después pero ahí en entrada veo que la 1 1 la 1 2 son mejor que la 1 que es mi molécula original ahí tenemos que ya las importó ahí aparecen poses que son las tres poses de respuesta son las tres moléculas que yo probé le voy a dar click en ligand map y aquí es donde está interesado esa es mi molécula 1 1 una fumada que me aventé entonces le vamos a dar a que aparezca las interacciones que tiene y ahí yo veo que mi molécula interactúa con la serina 354 y la tirosina 356 por puente de hidrógeno y por interacción estérica interactúa con esos otros aminoácidos con la estilina 90 la estilina 519 y la leucina 353 entonces ahí yo puedo rotar de distintas maneras el programa ahí voy a dar que aparezca la proteína se ve muy raro le voy a dar ocultar residuos para que únicamente aparezcan los residuos que a mí me interesan pues está está muy bien que padre ¿no? pero ¿qué puedo hacer con esto? lo que puedo hacer con esto es que ya sé que esa molécula que tiene mejor afinidad pues si esa molécula pues tiene pues tiene buen valor pues a lo mejor tiene mejor valor que la referencia aquí en la base de datos recuerden incluir también la molécula original de referencia pues esta molécula ya me puede servir para hacer diseños aquí lo que hice fue ampliar la cavidad y entonces yo veo que ahí hay dos aminoácidos no polares pues una buena idea sería alargar la cadena en esa parte ¿no? pues en lugar de poner un propilo que fue lo que puse ahí a lo mejor vale la pena meterle un pentilo o un exilo ¿no? para que haya interacciones de tipo hidrofóbico en esta cavidad que está formada por los dos residuos de aminoácidos que están aquí algo que pueden hacer ustedes para embellecer es meterse al menú de rendering y ahí en rendering y en view pueden explorar distintas maneras de cómo se quieren presentar sus resultados ahí por ejemplo yo le puse docking view ahí mi lentium se va a tardar un ratito pues ya me pone el ligando así como en rojo y los aminoácidos se sienten un ratito puedo meterme al menú de proteína y tiene una opción de crear backbone o crear superficie le voy a dar clic y ahí aparecen las alfa hélices y los beta plegamientos y entonces yo puedo tener diferentes opciones de presentar mi resultado pues esto ya dependerá de lo que quieran hacer ustedes para hacer un póster para hacer un video como yo entonces aquí ya depende de la creatividad de ustedes cómo quieren presentar su resultado hay otros programas que podrían usar estos resultados se pueden llevar a otros programas que hacen dibujos muy bonitos también pueden usar quimera por ejemplo que también hace dibujos muy bonitos pueden usar yazara que también hace dibujos muy bonitos entonces podemos hacer otro video de cómo presentar los resultados de manera muy muy bonita finalmente para cerrar el proyecto nos meteríamos a las propiedades farmacocinéticas digamos con la parte del docking ya cubrimos la parte de la potencial afinidad que tenga mi molécula ya está cubierta la parte farmacodinámica pero no es todo tenemos que también tener un conocimiento de cómo se puede comportar la molécula a nivel farmacocinético y toxicológico y aquí lo que vamos a usar son estas plataformas que son en línea que son el Swissatme que es igual parte del suite de programas donde encontramos el Swiss Target Prediction hay una página hay otra página que se llama Adletsar que es china y está muy buena también yo también les estoy comiendo visitarla para explorar un poquito más de esto pero Swissatme nos viene bien y para la parte toxicológica vamos a usar la plataforma que se llama Osiris Property Explorer y que ahí viene la liga también entonces para Swissatme se maneja exactamente igual que el otro que vamos a darle al video el nombre Swissatme lo mismo hay que dibujar este hay una información en el primero que tiene puede calcular propiedades y psicoquímicas que son relevantes para el perfilatme como el logp por ejemplo que practicábamos en alguna de las clases entonces vamos a ver qué pasa entonces aquí puedo copiar directamente mi lista de códigos miles ahí puedo escribirlas o darle copy-paste y luego le doy run y entonces ya aquí ya puedo tener de una vez los cálculos para toda mi base de las moléculas o bien si no tengo mis códigos miles puedo empezar a dibujar voy a volver a dibujar mi ibucropeno siempre tenemos el ácido carboxílico hay que darle clic ahí donde está puedo pintar el éster por ejemplo también le doy igual las palomitas entonces vean que puedo predecir más de una molécula a la vez y ahí abajito ya aparecen los resultados aquí en esta parte de de acá están en color rosa las propiedades psicoquímicas idóneas entonces lo que está encerrado en rosa es que es una propiedad psicoquímica idónea hay por ejemplo las seis propiedades lipofilicidad tamaño polaridad solubilidad todas caen en un rango perfecto para esa molécula ahí me resume la absorción en el efecto de acción intestinal que es alta muy bien pasa la barrera metoencefálica puede ser bueno o malo depende de la aplicación de su proyecto no es un inhibidor de ninguna de las enzimas de citocromo p450 también eso está muy bien se cumple con las reglas de Lipinski no tiene ninguna violación a las reglas de Lipinski y trae un número que se llama facilidad sintética que va del 1 al 10 1 lo más fácil 10 lo más difícil y tiene una complejidad de 1.92 la podemos hacer esta molécula 2 todavía cumple ahí en el hexagonito cumple todavía con las propiedades todavía tiene buena absorción gastrointestinal entonces no es tan difícil de sintetizar entonces aquí se pueden sacar varias propiedades lo que me interesa que reportaran sería el cumplimiento de las propiedades que vienen aquí en el hexagonito eso es lo que me interesaría a mí que reportaran aquí lo que pueden reportar son las alertas que puede tener por ejemplo si su molécula tuviera este perfil por ejemplo pues está no está cumpliendo con dos propiedades lo está cumpliendo solamente con cuatro de seis propiedades psicoquímicas que están asociadas con la absorción oral y también me valdría la pena reportar este la absorción en tracto gastrointestinal si están haciendo moléculas que vayan a actuar sobre el sistema nervioso central bueno pues tienen que ver que pase la barrera metoencefálica reportar esto siempre es bueno que no es un inhibidor o que si es un inhibidor de alguna de las enzimas del citocromo P450 ya platicamos que esto puede afectar en caso de dar más de un tratamiento farmacológico y podría ser también pueden reportar el cumplimiento de las reglas de Lipinski por ejemplo habla sobre la absorción oral aunque de algún modo lo están teniendo aquí arriba y a lo mejor la facilidad sintética pues también sería un número que podrían reportar decir no saben que la molécula que me inventé está buenísima pero a ver quién la sintetiza entonces tenemos esta plataforma que es el Ocidius Property Explorer entonces aquí lo que vamos a tener es que hay que visitar la página que es la de Organic Chemistry Portal y entonces hay un montón de cosas interesantes vale la pena echar un vistazo pero vamos a descargar este programa ahí donde dice Download vamos a darle clic no se preocupen no es un virus todo está muy bien lo único que hay que hacer es garantizar que en tu computadora tengas instalado Java si no lo tienes instalado no va a correr el programa pero bueno lo puedes descargar de esa dirección que viene ahí mismo en la página entonces ahí eso es lo que va a aparecer después de que descargues la aplicación es lo que te va a aparecer y lo que me interesa para el proyecto es que reporten los riesgos de toxicidad aunque el programa también hace el cálculo de algunas propiedades psicoquímicas que están asociadas a la absorción que esto lo sacamos del suizapne pero entonces lo que me interesa de aquí es más bien la parte de la toxicidad que tiene si es mutagénico tumorogénico si es irritante o tiene efectos sobre la reproducción ahí vamos a darle clic igual estamos dibujando ahí mi mi profeano como siempre vean que se va actualizando con cada cambio cada cambio que voy haciendo se va actualizando igual aquí pueden pegar el código smiles si no quieren dibujar como estoy haciendo yo pueden pegar directo el código smiles aquí el programa se puso todo en gris si se pone todo en gris estos indicadores quiere decir que hay algo que no han dibujado bien que en este caso es la quiralidad vean que cuando puse la quiralidad correcta ya ahora si está todo en verde está perfecto y entonces la molécula que así que yo pinté el ibuprofeno así como yo lo pinté no tiene ningún riesgo de toxicidad está muy bien que bueno todo parece bien recuerden que todo esto es predictivo pero bueno al menos parece ser que la molécula que yo propuse aquí el ibuprofeno pues se va a portar bien entonces ya con esto pues tenemos una serie de datos que nos pueden ayudar a hacer una predicción incílico de las propiedades farmacológicas podemos sacar datos de afinidad teórica del molegro que están asociados a la parte farmacodinámica podemos sacar datos del perfil farmacocinético del Swissatme podemos sacar la parte toxicológica de los CIDIS proper texturer y si recuerdan estos son los tres aspectos que yo estoy buscando en mi medicamento en mi fármaco ideal ¿no? decíamos que para tener este medicamento ideal tenía que vigilar las propiedades bueno sí psicoquímicas desde luego pero están asociados con la parte farmacodinámica con la parte farmacocinética y con la parte toxicológica entonces ya con estos tres programas yo puedo tener una idea de cómo se va a comportar mi molécula en esos tres aspectos ¿no? entonces aquí lo que habría que hacer pues es llenar una tablita como esta pueden ustedes llenarlo de muchas maneras pero yo les recomiendo usar un formato similar a este donde yo les recomiendo crear un código de colores para identificar valores favorables y valores no favorables para que aquí en esta última columna que dice análisis nosotros podríamos plantear cuál de todas las moléculas que van a ser ustedes de las por lo menos 25 así mínimo mínimo que esperaría yo de ustedes va a ser la que tenga un mejor perfil farmacológico insílico y esa molécula basado en lo que estamos haciendo en la computadora quizás podrá representar un punto de partida para el desarrollo de nuevos fármacos así es como se hace en la vida real cuando quizás con un poquito más de exigencia técnica en algunas partes pero digamos que a nivel metodológico así es como se hace en la vida real entonces yo espero que el proyecto les deje algo positivo que al menos el hecho de crear siempre el hecho de crear algo nuevo algo que no exista es una satisfacción enorme para cualquier ser humano entonces yo espero que lo vean así desde el punto de vista de poder crear algo que no existía y que ustedes son responsables de él espero que les haya gustado perdón por el video larguito pero bueno ahí le pueden ir dando avanzar 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 hasta que lleguen a la parte que les interese entonces pues hasta luego vamos a ver vamos a ver